Es un honor esta mañana estar con el doctor Francisco Pérez Pazmiño, quien es el decano de la Facultad de Medicina que cumple 25 años. Doctor, su facultad siempre ha sido innovadora. Comenzó con el ABP, que era una nueva pedagogía que existía en aquella época. ¿Qué tienen ahora? Bueno, en realidad hace 25 años, en 1994, un grupo de docentes soñadores que con mucha visión pudieron detectar que la educación médica necesitaba nuevos bríos y una nueva forma de llevarse a cabo, propusieron realmente la creación de esta facultad con esta metodología del aprendizaje basado en problemas que realmente fue un vuelco total en la educación médica para ese entonces y todavía continúa siendo. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de estos 25 años? Es que se ha venido reforzando esta metodología y, por supuesto, han venido nuevas cosas de la mano de la metodología y han venido nuevas cosas, sobre todo con nuevas protestas en el ámbito de los posgrados de especialidades médicas. Para 1994, la Facultad de Medicina fue la primera facultad de medicina de una universidad privada en la ciudad de Quito. Ahora existen algunas más que incluso han emulado, han copiado de cierta forma todo lo que se ha venido haciendo acá y eso demuestra que realmente ha tenido resultados importantes. Ahora lo que estamos tratando de fomentar realmente es la educación basada en la simulación. Con nuestro centro de simulación hemos logrado importantísimos avances en toda la forma de enseñar la medicina y las otras ciencias de la salud, porque es un centro compartido con las otras carreras de la salud y hacia allá es a donde enfocamos. Eso siempre va de la mano con la formación que reciben nuestros estudiantes en las unidades asistenciales docentes. Hablemos de los centros de salud, de los hospitales, en fin. Y sobre todo, nunca dejando de lado esa vinculación con la comunidad que es parte del quehacer de la PUSE y que por supuesto la Facultad de Medicina lo ha hecho suyo. Doctor, ¿en qué consiste esto del centro de simulación? Tengo entendido que muchas universidades también lo tienen, pero ¿en qué se va a caracterizar la nuestra o en qué se caracteriza nuestra universidad con el centro de simulación? Cada vez es más difícil para nuestros estudiantes, sobre todo por cuestiones reglamentarias, legales, poder tener ciertas destrezas, adquirir ciertas destrezas directamente con el paciente. Entonces, el centro de simulación lo que ofrece es la posibilidad precisamente de que el estudiante se vaya entrenando en ciertas cuestiones técnicas específicas, pero con un simulador, con un maniquí o con videos, en fin, con diversas formas que ellos van utilizando siempre de la mano de un tutor para que puedan precisamente desarrollar las destrezas de mejor manera y recién en ese momento van directamente con un paciente. De tal manera que ellos van adquiriendo la destreza técnica propiamente dicha y además una seguridad, el contacto con el paciente que es algo tan fundamental en la medicina, ellos ya llegan de una manera tranquila porque al mismo tiempo ellos están recibiendo de parte de sus tutores instrucciones de cómo debe ser esa relación médico-paciente para que sea mucho más humana, mucho más cercana. Han habido grandes desafíos, ¿cuáles son estos? Los grandes desafíos son, en primer lugar, mantener siempre la excelencia. Esta es una facultad que a los pocos meses de haber nacido ya adquirió una fama nacional y posteriormente internacional. De hecho, fue una de las primeras, si no la primera, de las facultades de medicina del país en tener una acreditación internacional, ya allá por el año 2009, que posteriormente ha sido refrendada con la acreditación nacional, también que la obtuvimos en el año 2015. Y eso es un reto muy grande, porque nuestros estudiantes han sido reconocidos en las unidades asistenciales docentes en donde llevan a cabo sus prácticas y en los posgrados. Varios de nuestros estudiantes han recibido reconocimientos internacionales, algunos de ellos incluso han llegado a trabajar en hospitales de altísimo nivel científico alrededor de todo el mundo. Y eso es una gran responsabilidad para nosotros como docentes y como autoridades de la Facultad de Medicina. El siempre mantener ese prestigio, el siempre mantener la formación al más alto nivel. Doctor, dígame por favor, como mensaje para una facultad tan prestigiosa, el mensaje dirigido hacia los futuros médicos y hacia los médicos mismos. Nunca perder de vista que esta es una profesión humana. Y esta es una profesión comprometida, pero desde sus mismas raíces, con la vinculación social. Cierto es que los médicos, como cualquier otra profesión, tenemos el derecho a tener un reconocimiento económico, un sueldo, unos honorarios profesionales, pero eso no tiene que ser jamás nuestra primera visión. Siempre tiene que ser la ayuda social, siempre tiene que ser el trabajo por la comunidad. Y eso no lo podemos perder jamás. Si es que nosotros continuamos ayudando a la gente como principal principio de nuestra profesión, todo lo demás vendrá por añadidura. Y nosotros, en la formación para nuestros médicos, de nuestros estudiantes, no vamos a dejar nunca de lado esa situación. Es un honor realmente haberle entrevistado, siendo uno de los decanos de una de las facultades más prestigiosas que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.